La victoria de Rómulo Rux es una victoria media, porque él quedó muy debilitado y tuvo que hacer alianzas también con personas que si él le está endilgando esas prácticas a Yanivelli y al grupo que le acompaña, hay otros que lo acompañan a él que también en el pasado incluso son diputados de aquellos que no han respondido por los más de 300 millones que repartió el gobierno de Ricardo Martinelli a las juntas comunales. Usted recordará que el entonces Contralor llegó con unas cajas, pero cuando se disgustó, cuando hubo una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque antes tuvo las cajas en la Contraloría y no se entregaban a ningún lado. Cuando se hicieron las auditorías a las juntas comunales, muchos de esos diputados que están allí no han respondido todavía de todos esos dineros que se recibieron en el gobierno de Ricardo Martinelli a través de las juntas comunales y que fueron dispuestos para los diputados. Eso ha quedado en el aire, el Ministerio Público todavía no nos ha dicho nada absolutamente sobre eso.